Voy a dar a conocer una carta que envié el 1 de diciembre del año pasado al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decirles que México siempre ha estado abierto a dar protección y hacer valer el derecho de asilo. Entonces, nuestra historia común y compromiso de México de siempre abrir las puertas a quienes lo consideran indispensables para seguridad y protección, más allá de ideologías o posturas políticas. También le expreso que en ningún momento nos prestaríamos a ser usados en campaña contra Nicaragua y su gobierno, alentada por intereses ajenos a los de nuestros pueblos. También les informo que ha habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México. Entonces, ahora damos a conocer esto y también les informo que ha habido personas de Nicaragua Nicaragua. Me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó y la instrucción es que todos todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. No hubo respuesta. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que la nacionalidad no se puede perder por decreto. Nicaragua Y también coincido de que la practically ha habido personas de Nicaragua. La